Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en enevo.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy buenas chavales, soy Cromelo y estamos en Rainbow Six Edge y tenemos nuevo opening, además como estáis viendo justo por allí, tenemos opening en directo, en vivo, in real life, IRL, bueno IRL no, pero bueno, estamos en maldito directo Saludad todo el mundo a Youtube, bueno ahí ya está poniendo la gente sus cositas, a ese, luego lo baneo, luego a ese, no lo veréis más por aquí Mi gente, un suscriptor en este caso en el chat, como estaba haciendo un par de cosillas y tenía tiempo libre, pues he pedido que alguien me dejara su cuenta y lo ha hecho, vale, en este caso Alfa, que es un crack, me ha dejado de abrir su cuenta aquí en directo, vale, se ha ofrecido amablemente, así que desde aquí Alfa, de todo curazao, muchas gracias compañero Vamos a abrir estos 40 Alfa Pack, y es un detalle, sinceramente, o sea, es bonito cuando la gente me deja sus cuentas, ¿sabes? Está bien bonito, sinceramente Porque en plan, hostias, con lo guay que es abrir el Alfa Pack, ¿sabes? Es como por ejemplo, ahora entraré más en detalle con el tema este Pero es como por ejemplo, las burbujitas estas que se explotan de los embalajes, imagínate que hay una persona que hace vídeos haciendo eso, ¿sabes? Oye, campeón maniobra, no gente, me he confundido en la costumbre de ir a farmear chapitas Vamos a ir con el reaccionando, digo, con el opening de este, let's go Vale, son 40, 40 da para... para muchas cositas interesantes Vale, vamos a apuntar, de hecho voy a apuntarlo, 192, ¿vale? 192 chapitas, ¿vale? A ver si le tocan mucho, a ver si farmea bastante De momento todo un poco castaña, tengo que decir que tengo mucha suerte abriendo las Alfa Pack de la gente, ¿vale? Abriendo las cuentas de la gente Siempre suele tocar algo, menos en esta, ¿vale? Parece ser Vale, le meto cuatro blanquitos Un poco mierda, ¿eh? Otro blanquito, es que claro, no hay cuatro sin cinco, como viene decir el dicho de... ese, obvio Otro seis, wow, no será esta persona del norte, ¿no? Madre mía Otro siete, madre mía, siete Pero me está chulo, o sea, ¿qué pasa? ¿No te toca nada o qué? ¿Ocho? Se viene ocho, no puede ser Vale, bueno, primero repetido, tío, ¿no es que te toca repetido? O sea, ¿blanco o qué? Vale, bien, por fin, aquí señoras y señores, Alfa, aquí está tu Black Ice, compañeros, espero que disfrutes ¡Oh! El duplicado, bueno, eh Black Ice era, ¿vale? Black Ice era Vale, no preocuparse Vale, estaba bien Bonito ¿Han sido cuántos? ¿Diez blancos? ¿Quince blancos? Oye, después del blanco viene el volado, ¿sabes? ¿Que te ha repetido? Eh Pero la ha tocado, ¿vale? Pero esta magdalena saldrá en el evento, ¿vale? Acuérdalo de mí Pero no como muertos, sino como un algo del suelo ¿Veis? Van tocando cosas más chulas ¿Veis? Bonito Bonito Me gustaría si, Alfa, estás por aquí en el chat, ¿verdad? Sí Me gustaría que me dijeras que quieres que te toque, la verdad O si quieres que mande algún saludo Aunque también lo puedes mandar tú por ahí porque estás en directo, vaya Y sales en el chat Os he dicho, si quieres que te toque algo en especial, pues perfecto, la verdad ¡Otro! Venga, a ver, ¿cuál es el que quieres? Y va a salir justo ahora por aquí, ¿vale? Eh... Va a tardar un rato en contestar, así que se lo pongo por aquí Bueno, menos mal, porque iba a ser un mojón que te caga Que en esto está ciclo pesada, no se ve un carajo Ahí sí veo Alfa mientras De momento no lo veo, la verdad De momento, un poco pocho Pocho bastante Me gustaría Black Eyes, The Bandit o Jager Hombre, no seas jodido Tú y todo el mundo, ¿sabes? Pero es que los Black Eyes de The Bandit me tocan a mí solo ¿Vale? Me tocaron tres, de hecho Venga, pues adelante Eh... Por favor, Ubi Estoy abriendo cuentas, ¿vale? Chétame la cuenta ¿Vale? La siguiente viene Hace rato que no tocaba un blanquito, ¿eh? Oceano, ¿cuántos llevamos? Vale, llevamos 16, gente Llevamos 16 También es cierto que los mejores vienen al final, ¿vale? No preocuparse ¡Wow! Este está guay Mira, este tengo que decirte que es bonito Me gusta Un poco de mica No sé qué sea la mica Pero esperemos que no se droga, la verdad ¡Dorado! No es un Black Eyes Pero es... Para el señor Alfa A ver No te toco un amuleto ¿Vale? O sea... Genio No pides más, ¿vale? No sé si te gustará Pero bueno, tampoco es un amuleto, ¿sabes? Sí, era un poco malardo, ¿eh? Un poco malardo A mí me gusta ¿Es una pregunta? Pues no sé, tú sabrás Me... Igual que yo O sea, eso era un... Pero no pasa nada Porque aquí viene... ¿Esto qué es? Guay, lo tienes repetido La habían pintado la cara, tú A eso se le llama Pintar la cara a alguien, gente Literalmente Creo que vamos a ir más lento Porque creo que el problema Es que vamos muy rápido, ¿eh? Y la... Digamos que a Ubi no le ha llegado Que esté abriendo Alpha Pack, ¿vale? Por eso no le está tocando a un mojón La verdad Vamos a ir poquito a poco ¿Ves? Es que, claro Ubi es lento A veces, ¿vale? Vale Va metiendo lilas Pero... Se toca un poco caca, ¿eh? La verdad Poquita a poco, ¿vale? O sea, tenemos... En serio A mí me tocaron Dos Black Eyes seguidos De Bandit En el mismo opening Y eran... 50 O bueno, igual era un pelín más No, eran 40 Eran lo mismo Al chaval no va a tocarle nada Solo va a tocarle un Black Eyes No creo, ¿no? Ah, va a estar aquí Viene... Ahí viene Adelante Por favor, eh... Ubi Bueno Lo te he rep... Tío Joder, este está muy guapo Debo decir Este está muy chulo, tío Pero lo te he repetido Una pena, la verdad Una pena Ha ganado de momento Bueno, de momento Llevas 9000 puntos ganados Oye Eh No, todo son noticias malas ¿Sabes? Es que vas a tener Todos los Black Eyes O sea, del juego Parece ser, ¿no? Menos los que quieres Todo lo te he repetido Este es bonito Esto que sí Que es bastante bonito Sinceramente Se complica, gente Bueno, bueno, bueno Ubisoft me ha hecho caso Nah Eh, está guay Es bonito Esto que sí Que es bonita, eh Sí, sí Es bonitica No está mal No, está bonito O sea, es bonito Bueno, bueno, bueno Que se vino por aquí, eh Madre mía Que se vino Mira Me alegro de tocar esta Esta es una skin Creo que es Obviamente es legendaria Y esta es muy, muy exclusiva ¿Vale? Esta me ha tocado a mí En mi opening Así que, oye No es bonita Pero es exclusiva ¿Sabes? O sea, no sé si me explico Es feo Pero es caro ¿Sabes? No sé si Yo lo veo bien, la verdad A ver si a Alpha le gusta Vale, ahora creo que se han puesto Anuncios en el juego O sea, en esto A ver si Alpha dice que le gusta Ese está chula El de la penaventa Vale, bien, bien Ese es alegre, alegre Pero es perfecto Ay, sí, que sí No, tío ¿Qué pasa con las máscaras? Esta es la cabeza, loco Si son feísimas Son muy feas Quedan 10, ¿no? 11 Ah, Ubisoft La verdad es que no se ha enterado Tengo que mandar un WhatsApp Ubisoft, eh Y esta Verde máquina de vapor Esta no había visto nunca, gente A ver, es fea que te cagas Pero es exclusiva, ¿no? No he visto nunca esta skin, eh Estoy pensando Es que al principio me parecía de Sí, sí Me parecía de un duende Tal cual, eh Está lindo Es que no sé de qué es Verde máquina de vapor De hecho Ya sé que representa Claro, ha dicho eso He visto esto Tiene la misma tipografía Que los trenes Es como si fuera un tren Te das cuenta ¿Sabes? No la he conocido Yo tampoco Esta es nueva Mira, tienes una skin nueva, tú Esto, mira Es que de hecho Si os fijáis Esto es como si fuera La locomotora ¿Vale? Y siempre la locomotora Tiene un número O eso creo También te puedo decir Que igual me lo estoy inventando todo Para adornarte Que te toca un mojón ¿Sabes? Nah Tío Nah What the fuck ¿Qué es esto, tío? Señoras y señores Con todos ustedes Oye Está bien, eh Un black ice Black ice para las pistolitas Todo el mundo dice Eh, no tengo tal Pero oye Cuando luego sacas así tu pistola Cuando vas a morir Y son black ice La gente dice Oh Bonito Bonito ¿Sabes? Unos aires de la montaña Está bien Encima para los franceses Mira todos los personajes que tienen Mira, coño O sea Tío Te puede haber tocado nada No sé, me explico Invasores Venga No me quiero ir de aquí Sin darle un buen black ice De esto que digas Wow ¿Sabes? Que aquí vienes De hecho te estoy tocando muchos, eh Está guay Para mi gusto está guay La verdad Parece que sí que es cierto Que este arma La de los rusos Es de las skins O sea, es de las armas Que más skins bonitas tienen, tío Es cierto Dice Para montaña es perfecto Muy cierto Porque francés Tiene una pistolita ¿Ve? Todo ventajas ¿Tú me lo hueles? ¿Esto era épico? What the fuck Vaya castaña, ¿no? Vale Antes de seguir con estos cinco Alfa ¿Estás contento de momento Con lo que ha tocado? Por favor Ve escribiendo para ahí en el chat Dime si estás contento de momento O Bueno, estoy bien Pero podría estar mejor ¿Sabes? Y luego ya en plan Vaya mierda Esto ya es lo que tú quieras ¿Tú qué crees? Sí, tocaron muchos épicos Para haber sido tan pocos alfa pack Que fueron 40 Fueron muchos, tío Dice Yo no estaría Yo diría que sí Yo creo que está bastante bien, eh O sea, han sido 40 fa pack Han sido Black kites Han sido nuevos Eh ¿Uno o dos? Creo que ha sido Sí, más por los legendarios Sí, que han tocado muchos legendarios también Bueno, han tocado muchos, tío Este, no Este para mi gusto Está chulo Le hace la cabeza más pequeña Mira Está guay, eh Vale, ese era el quinto Este es el cuarto Otro blanquito Como no A ver, casualidad Aquí viene el tercero Otro blanquito Vaya, perdido Vale Este es el segundo Ojo, piojo Que nos ha querido dejar aquí Para al final lo mejor, eh El plato gordo Bueno Está guay ¿Sabes? En plan A mí me gusta La verdad A mí sí me gusta Si te la peste Si tienes el elite ¿Tienes el elite alfa? ¿Existe black eyes De lesión o Zofía? No Y os explico el tema De los lesión O sea, os explico el tema De los black eyes, vale Los black eyes Solo están disponibles Para las armas Que hayan salido Justo cuando sacaron Esa skin Es decir Las armas nuevas Que sacaron Un tiempo más tarde De eso Por ejemplo El arma de lesión No tiene Ivana no tiene Aunque muchas veces Hacemos esa coña Vale, en plan Ojo, yo tengo la skin La black eyes De lesión o de Ivana No existe, vale No tienes el elite Perfecto Está guay Para mí me gusta Está bastante guay Me mola mucho Esta es la primera guerra mundial Es un casco de trinchera Vale Por eso tienen esta forma Para que cuando estaban Metidos a trincheras Pues que no le callaran Los cascotes Este es el último Bueno Mira otro Así Bonito Pues bueno Alpha lo he hecho Desde aquí Un placer Muy grande Haber abierto Este opening Os digo Me encanta abrir Las cuentas de la gente Es algo que Está súper chulo Tío Eso de que toque Es que soy un poco Ahí también Me gusta ver Las aleatoriedades En plan Que pueda tocar Algo nuevo Que no exista Y ya Si Porque no me engancha A CSGO Pero si me engancha A CSGO Puf Me dejaba todo el partner Ahí Mi gente Un placer Espero que os haya gustado Muchísimo Este videito En directo En mi canal De Twitch Vale Como es mi canal Gente Decidlo por ahí Caramelo como Caramelo que Dice gracias Un placer Que lo abrieras Melo Eres un crack Tú eres un titán Alfa Muchísimas gracias compañero De nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Mira mira Ahí ahí Mira ahí Es que no salía Ahora si ves Es que tiene un poco De like el directo Pero bueno Ahí está Caramelo barraja ninja A tope Y si os suscribís Ya bueno Te digo A tope bonito A tope bonito ¡Gracias!